Y el vocero de la demanda por el Silala, Sebastián Michel, argumenta que el objetivo final es obtener una compensación por las aguas canalizadas por Chile para uso minero, por ejemplo, y también para el consumo humano. ¿Cuánta de esta agua fluye naturalmente aguas abajo? Porque queda claro que en el marco de la soberanía, los bofedales y el manantial están en territorio boliviano, de que estos tienen un flujo natural aguas abajo, valga decir Chile, pero también sabemos y es evidente que ha sido artificialmente mejorado. Entonces, si el flujo natural hubiera sido de 100 litros por segundo y con esas canalizaciones hubiéramos llegado a 200 litros por segundo, esos 100 adicionales tienen que ser entregados a Chile a través de un tratado. Lo que decimos nosotros es que se respete la virtud de un tratado, en eso consiste la contrademanda. Y dentro de ese tratado, por supuesto, recuperar la posición oficial del gobierno desde 2006, que la mitad de esas aguas por lo menos sean reconocidas por Chile y que genere obligación a las empresas que lucran, como la actividad minera, por ejemplo. Pero también entendemos que hay mucha de esta agua que se va a consumo humano y esa agua de consumo humano debería tener otro tratamiento. Entonces, la posición de Bolivia es, reconocemos que dentro de nuestra soberanía podemos hacer lo que queramos con las aguas respetando el derecho internacional. No está en duda en ningún momento la soberanía ni del territorio, ni del bofedal, ni de las aguas que están dentro. Lo único que está en duda acá es cuánto por ciento de esas aguas son de curso natural y el cuánto por ciento de esas aguas han sido producto de una canalización. Y esa canalización merecería ser compensada no solamente para la gente, sino para hacer una reposición de los daños que pudieran haber existido a través de la canalización. Es todo lo que es en este momento el proceso y Chile está argumentando bastante el tema histórico.